Hola hijo, hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Pinocho, ¿Pinocho y tu papá? Mi papá se llama Pepito, ¿y qué es lo que te gusta? El hip hop, ajá. Pinocho que está vivo y dice que es rapero, no conoce la calle y dice venir del guero, que su lírica es pesada, su flow es verdadero y que canta por amor al rap, no por dinero. Pinocho habla de rap sin base y fundamento, en internet puso hip hop y ahora dice represento, por Google investigó que son los cuatro elementos y ahora dice ser uno más del movimiento. Pinocho anda diciendo que rapeando es un pesado, dice soy underground por eso es que no he pegado, él dice que por fama no está preocupado y sin embargo carga los bolsillos pelados. Pinocho a mí me dijo que odia el reggaetón y en su casa tiene el disco de Tego Calderón, el otro día lo escucharon cantando en el balcón. Pinocho dice que siempre ha sido rapero y él aún no se ha enterado que Utan tiene algo nuevo, que ODB murió y que Racking grabó de nuevo y que para Playstation 2, 50 se sacó su juego. Él dice que Eminem y 506 son los templados, pero ignoran que si no es por Doctor 3 no habrían pegado, se jacta de ser un rapero pesado, le pregunté por Rondien si me dijo no lo escucha. Sin discutir, esta canción no es tiradera, solo un punto de vista bueno, a mi manera, porque hay muchos que dicen yo soy un rapper de adevera y en el papel que se ponen no les queda. Pinocho dice que predica reágico cultura y gritaba por Romeo en el concierto de aventura, Pinocho es de esos raperitos cara dura, que se cree que ser rapero es una imagen sin cultura. O decir, loco tres babosadas, o mentir en sus canciones que son todo y no son nada. Decir, yo soy lo que tú esperabas y salir en un video con la imagen copiada, por rap bling bling, jeans carro y 41, y una letra que por poco dice, soy superman, que si te metes con el falso y te harán blan blan. Y en la calle andan con miedo y cuidadito donde van, Pinocho dice que él es old school y que tiene música de hip hop a full. Le pregunté por un disco de líder o neo school y me dijo, no lo tengo, solo tengo y abuelo. Sin discutir, esta canción no es tiradera, solo un punto de vista bueno, a mi manera, porque hay muchos que dicen yo soy un rapper de adevera y la verdad es que son raperos, pero por afuera. Sin discutir, esta canción no es tiradera, solo un punto de vista bueno, a mi manera, porque hay muchos que dicen yo soy un rapper de adevera y en el papel que se ponen no les queda. Pinocho es de esos raperos universales que se creen que porque fueron a New York, todos lo saben, se viven criticando producciones musicales y peor, si son de artistas nacionales. Él dice que Johnny Lexus como rapper no vale y casi todos los cojitos en mis canciones se lo sabe, a Pinocho lo conozco y por aquí hay otros iguales que sueñan con ser Tupac, pero no les sale. Dicen que odian los cantantes comerciales, la canción es de Kudai, toditita se lo sabe, de Viva y R.B.D. tiene discos originales y hasta bailan las canciones de los ilegales. Pinocho dice que tempo tiene lírica cabrona, será porque el pendejo nunca escucha barbona, él dice que tempo es el mejor sin discutir, porque repiten cosas que Viva y tu padre dijeron así. Sin discutir, esta canción no es tiradera, solo un punto de vista bueno, a mi manera, porque hay muchos que dicen yo soy un rapper de a de veras y la verdad es que son raperos, pero por afuera. Sin discutir, esta canción no es tiradera, solo un punto de vista bueno, a mi manera, porque hay muchos que dicen yo soy un rapper de a de veras y en el papel que se ponen no les queda. Yau, de comedia, mientras uno ríe, en otro llora, oye, esta canción es dedicada a los que son de verdad. Oye, el hip hop ya es un amor, pero nosotros estamos desde que esto era difícil, ya tú sabes, ahora todo es más fácil. Johnny Lexus, el Starman, ya tú sabes, de la calle y pa' la calle, el hip hop está en el corazón, no en la ropa que te manda. Yo soy Pinocho y soy un hijo de puta, pago el micrófono y te mando a la venga, mi papá se llama de fiesto y el fin, mi hijo de puta le faltamos el respeto. 56 es mi espantita y a tu papá lo maté por la abuelita, ya tú sabes quién es que soy, soy Pinocho. Tengo casa, tengo vivir, tengo mujeres por botones, porque yo soy Pinocho en sí. Y soy original, no te copie papi, prrrra.